Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos la verdad es que a pesar de que todos estábamos esperando que explotaran casos y casos de corrupción gubernamental, administrativa, del pasado gobierno, porque eran muchos los ruedos que se asomaban, nunca nos imaginamos que fueran tantos y tan serios. Recordamos que una de las principales demandas del pueblo dominicano en las últimas elecciones fue justamente el adesentamiento del sistema judicial acompañado de juicios a los imputados y devolución de los bienes robados. El logro del gobierno de Luis Sabinader de mantener una justicia independiente y de mantener a dos mujeres que se la están jugando en los puestos más altos, deja un mensaje para el que quiera meter la mano, lo piense mejor dos veces. También en este gobierno ha habido casos de corrupción, pero al menos esos funcionarios han sido separados de sus cargos prontamente. El expediente Medusa tiene al país en vilo. Algunos por miedo de estar implicados, otros con rabia ante la desfachatez, mientras todos esperamos para ver el desenlace. El expediente completo del caso Medusa tiene 12,275 páginas. ¿Qué le parece? Yo no lo he podido leer, pero debe estar muy bien sustentado. Además se lograron confesiones de encartados, entre ellos miembros de familias poderosas del país. Pero entonces nos preguntamos, ¿son los testimonios premiados un pase para la impunidad? Para conversar sobre este tema nos acompañará hoy el abogado Domingo Rojas Pereira. Así que nos vamos a la pausa y pasamos a nuestro estudio.